¿Qué hicimos ayer? ¿Hicimos esto, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes o no? ¿Explicáselo? Pero aquí hay que usar dos reglas, porque pasa el 4 sumando, pero luego, cuando sumas, ¿qué? Cuando sumas, tienes que usar otras reglas, para despejar la X, ¿qué? Sí, sí lo sabes. Vimos el otro día las cuatro reglas, mira los ejercicios que has hecho. Uno de estos es así, como este. ¿Enter 16 de qué? Hombre, pero tú tienes que hacer este, no ese. Dividí, entonces, ¿qué pongo? Pero en este caso... Me da igual que ponga... ¿Qué hago en ese? ¿9 menos 3? No, sí. 9 menos 3. 9 menos 3 es 6. ¿Luego qué hago? ¿Y el otro que hicimos? ¿Cómo era? No, era este. No. No. Ah, no, 5 más 1. Sí, sí. 5 más 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se dice quién es? Who is... Who was... Who was... Muy bien. Te quiero ver escribiendo cuando haces algo, es que si no, no te sirve de nada que te lo explique. Es que tienes que coger apuntes. ¡Gracias!